5 Tuve una discusión con un amigo y tenía un par de tragos en la cabeza él me disparó y yo para defenderme disparé y lamentablemente le pegué Joven decide entregarse ante las autoridades luego de haber propiciado un hecho lamentable donde le cegó la vida a su amigo en medio de un confuso incidente donde definió que era su vida o la de su amigo el joven quien decidió entregarse de manera voluntaria tras haber estado sumergido en la depresión por los hechos suscitados procedió públicamente a pedirle disculpas a los familiares del joven Hoyosizo así como los demás amigos del fallecido a los cuales este definió que también son sus amigos en común a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 en un hecho del cual sabemos pocas informaciones pero la publicación es hecha por el comunicador Johnny Alcántara Benítez quien compartió los detalles del caso en sus medios de comunicación al parecer el suceso ocurrió en la provincia Monseñor Noel sucede que el nombrado Jorge Luis Peña atacó con una alma de fuego a su amigo durante una discusión este decidió entregarse ante las autoridades y explicó cómo fue que sucedieron los hechos según a lo testimoniado por el joven victimario al momento de proceder a su entrega precisó que él y el Hoyosizo discutieron y su amigo Franklin Hernández sacó su alma y la detonó dos veces lo que lo obligó a defenderse a su vez hiriéndolo fatalmente al fallecido la cual fue trasladado a un centro de salud donde se confirmó su fallecimiento tras el lamentable desenlace de este hecho Jorge ha decidido pedirle disculpas públicamente a los familiares del joven Hoyosizo ya que eran muy amigos y nunca pensó que un incidente desafortunado ocurriera durante una reunión para ingerir bebidas alcohólicas Mientras tanto, excusa, tiene que parar No, no puede Acidente, policía Un problema, eh Tuve una discusión con un amigo y tenía un par de tragos en la cabeza Él me disparó y yo para defenderme Disparé y lamentablemente le pegué Yo vine a entregarme a la justicia Voy a entregarme a la justicia Y le pido disculpas a nuestros amigos y familiares porque somos del mismo pueblo Tenemos la mayoría de los amigos en común Y esas cosas le pido disculpas a mis amigos a sus familiares y a mi familia Me siento muy mal por el accidente ocurrido Buenas tardes A petición y una autorización de sus familiares Sus padres y algunos familiares Fuimos contratados en la mañana de hoy Para que nuestra condición de abogado pudiéramos atraer al joven Jorge Luis Magno Por un hecho ocurrido en la tarde de ayer Tarde noche En el municipio de Maimón Tan pronto ellos nos contrataron Y pusimos en contacto con el coronel Pérez Con el magistrado Moreta Así como otro magistrado Y acudimos al llamado Y fuimos a buscarlo Y aquí estábamos ante la justicia Con el joven Jorge Luis En nuestra condición de abogado Pedimos que se respete sus derechos Que se mantenga su integridad Él está sano Hasta donde pueden verlo Y que la justicia Sea garante de un debido proceso En su momento Como abogado entonces nosotros Acudiremos a los tribunales Donde haya que ir En defensa de un joven trabajador Prometedor Y que lamentablemente Se ha habido envuelto en esta situación Es bueno recalcar Que él ha acudido Con su propia voluntad Hasta donde tenga un conocimiento No tiene una querella La policía no ha ido a su casa a buscarlo Él ha acudido De manera voluntaria Para enfrentar Un proceso judicial Muchas gracias Es la forma más correcta De Maidonia Cuando uno tiene un hecho Se presume de un hecho Es aceptar Y presentarse ante la justicia Directamente Ciertamente El abogado dijo Que se entregó Voluntariamente Aunque ya habíamos pedido La orden de arresto En contra de él Porque se presume hasta ahora Que el autor del hecho Es él Su derecho Va a estar garantizado Siempre Y Que respondan Para la justicia Sobre sus hechos Muchas gracias Es muy lamentable Que ocurren estos hechos Hay que arrancar con eso Pero una vez que pasa Agradecemos a los familiares El voto de confianza Que traen Voluntariamente A su familiar Para ponerlo a disposición De la justicia Aquí tenemos magistrados Se le va a agotar El proceso correspondiente Como corresponde A la redundancia En este tipo de situaciones Y Nada de soltar A la ciudadanía Que traten de Fomentar una convivencia Más pacífica Que no desencadenen Este tipo de situaciones Muchas gracias Coronel Hasta el momento Están sido Todas las informaciones Obtenidas En torno a este caso En lo más adelante Lo mantendré Informado He notificado Ante cualquier otra novedad Con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito A suscribirse A este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!